La nación más, tanto en el área metropolitana como en el interior, es... Pero pará, contanos, ahí hay dos autos. ¿Cuál es el auto de las víctimas? El auto de las víctimas es el Cronos Blanco que está estacionado. El más clarito. Exactamente. Esta familia estaba llegando a la casa. ¿Pero por qué hay tanta gente? ¿Cuántos delincuentes había? Seis. Cinco se bajan del auto gris. Vamos a poner la imagen de vuelta. Estás... O sea, en el auto de los ladrones solo se queda el conductor. Exactamente. Y se bajan cinco. Y bajan todos, que son cinco. Mirá, ahí está. Contá. Dos. Tremendo. Cinco. Todos armados. Muy violentos. Muy violentos. Primero lo habían encerrado al auto, ¿no? Exactamente, para que no escape. Para que el conductor no trate de escapar. Y empiezan a bajar a los ocupantes del auto. Son tres ocupantes. Un matrimonio con el chiquito de ocho años. El chiquito estaba naciendo trasero, lo hacen, bajan por atrás. Mirá, baja con las manos levantadas. Las manos arriba del conductor. Y se abrazan entre ellos, la familia, se van los dos autos y llevan el auto. Exactamente. El auto apareció en Lanús. Esto fue en Loma de Zamora. El auto fue encontrado en Umahuaca y Colón, en la zona de Lanús. Pero acá no se ve policía. Y te voy a contar por qué no se ve policía. ¿Qué pasó con la policía, con los patrullajes en los últimos días? Se redujeron un 50% los patrullajes en los últimos días. ¿En la provincia de Buenos Aires o en Lomas? En algunos sectores del conurbano. ¿Pero 50%? Lo veíamos en San Martín. ¿Se acuerdan del video que pasamos allá de San Martín? Bueno, hay protestas de policías porque se están recargando con las horas de servicio. Y algunos directamente no se iban a patrullar. Pero ya había muy poco. Encima redujeron a la mitad. Exactamente. En algunos sectores del conurbano han reducido a la mitad los patrullajes. ¿Por qué? Por las protestas de los policías. O sea, que si la gente no estaba protegida, ahora mucho menos. Exactamente. A ver, si la administración de Berni a cargo del Ministerio de Seguridad no arregla este problema, hechos como este se van a repetir. Insisto con esto. Y esto que estamos viendo en pantalla es más común. Y acá hay un tema. ¿Cinco delincuentes? Esta modalidad de que cinco delincuentes armados vayan a robarle a una familia que no tiene ninguna forma de resistirse. Para llevarse el auto y apuntarlos con armas. Ya de por sí hay seis viajando en ese auto. Exacto. En el auto que seguramente debe ser robado. Tal cual. El auto de los delincuentes. Seis personas viajando ahí. Esto es, ¿qué fue de noche? Sí, pero ocho menos cuarto de la noche. Tampoco. ¿Qué auto es? Porque no alcanzo a distancia. ¿El auto de los ladrones? El auto que están robando. ¿Es un auto de alto de gama o es un auto... No, es un auto medio, un cronos blanco. Y el cronos blanco. Pero si están... O sea, todo ese mega operativo para un auto que no llega a valer... Pero lo usan para robar. No va a desarmadero, eso lo utilizan después para robar. El terror sobre esa familia, ¿no? Que es el matrimonio y el hijito. El hijito de ocho años. De ocho años. Que vos fijate que se van para... Como decías vos, se van para atrás. Estoy viendo la imagen. Sí. Levantando las manos, como diciendo... El conductor del auto, ¿ves? Y la madre con el nene. Y la madre con el nene. Se abrazan los tres, se van los dos autos, ya, con el auto robado y el que vienen a robar. Y vos fijate, mirá, se suben a la vereda. Sí, ahora... Es orientadísimo, pobre, no saben qué hacer. Le robaron el celular, le robaron todo lo que tenían... ¿Esto que fue en la puerta de la casa de ellos, no? Estaban en la puerta de la casa de la abuela del nene porque lo iban a dejar. Ah, estaban llegando para dejar al chiquito en la casa de la abuela. De la abuela, exactamente. Y ahí los encierran. O sea, fue un robo al voleo. Sí, encontraron, a ver, los encontraron. Ellos estaban buscando, los delincuentes estaban buscando un auto para llevarse porque tenían que cometer otro hecho. Lo vieron, como le dicen en la jerga, regalados y los cruzaron. Pero aparte, lo que me llama la atención, ¿sabés qué, Fernando? Sí. Cinco delincuentes armados. No, eso es lo llamativo, ¿no? La desproporción. Ahora, ¿esto se está transformando en algo habitual, el robo piraña? Sí. Sí, sí, lo estamos viendo. O sea, porque este robo antes lo hacían dos personas. Uno o dos. Uno o dos. O venían en una moto o venían en otro auto, pero dos personas. Se bajaba uno, le decía a todos bájense, se llevaba el auto, se iban con los dos autos. Esto fue lo más amor, ayer vimos La Plata, calle 69 entre 22 y 23. También se bajan de un auto, estaba el vecino a plena luz del día. Por eso, acá no hay horario, ¿eh? Acá puede ser de noche, que tampoco es muy tarde, pero fíjate que no hay nadie en la calle transitando ni caminando. O sea, puede ser de día como en La Plata, el hombre estaba estacionado, acababa de sacar el auto a las 3 menos cuarto de la tarde y estaba en la puerta de su casa hablando con una vecina, se bajan de un auto como este, me hace acordar, era muy parecido, lo apuntan, lo meten por la fuerza en la casa y le roban todo. Mirá, vamos a hacer una cosa, porque lo que llama la atención es la desproporción de una cosa y de la otra, pero también es cierto que la gente está, entre cuidándose más, desarrolló nuevas herramientas para cuidarse, desde alarmas, rejas, cámaras, algunos hasta han decidido armarse, los vecinos que tratan de estar más alerta, sistemas de alerta entre vecinos. Esto también hizo que los delincuentes por ahí a lo mejor desarrollaran nuevas técnicas de robo como esta, es decir, bueno, de a uno no, robo piránea, como por lo menos para meter miedo y hacerlo más fácil. Mirá, mirá lo que pasó en La Plata, esto es lo que te decía que ocurrió en La Plata. Ahora vamos a hablar con Alicia Crosa, que es especialista en el tema. Este es el hecho que yo te describí ayer. ¿Qué es esto? Este es otro robo piránea, en manada. ¿La víctima la están arrastrando con el piso? Sí. La víctima se llama Roberto Roiglie. Ah, lo metieron en la casa. Exactamente, tiene un 208. Ese piso 208 es de Roberto Roiglie, estaba en la puerta de la casa hablando con una vecina. De repente se llega, le cruza un auto, se bajan tres delincuentes armados, lo obligan, lo sacan del auto tirándole del buzo, de la ropa, lo arrastran hasta dentro de la vivienda y ahora van a ver cómo lo llevan por adentro de la casa. Miren, ahí está, Roberto en el auto hablando con una vecina que aparece ahora en pantalla. Ah, está hablando con una vecina. Está hablando con una vecina. Recién se acaba el auto, Fernando. Sí. Y van a ver cómo llega un vehículo gris. ¿Y qué pasa con la vecina? La vecina la amenazaron pero no la... ¿No la metieron en la casa? Mirá, ahí llega el auto gris. Muy parecido al de la pantalla. La vecina con un changuito, mirá. Uy, la vecina, claro, saca el changuito, se va rápido, lo bajan y lo empiezan a arrastrar. Él resiste que lo metan en la casa. Sí, no quiere entrar a la casa, mirá. Claro, con el temor siempre de... Acá hay mucha... Ahí está la vecina. Primero está la violencia física. Ahí hay cuatro. ¿Uno se tiene que haber quedado en el auto? ¿Una es la vecina o no? No, son tres y el otro se quedó en el auto. Ah, una es la vecina. La mujer es la vecina. Ah, metieron en la vecina también. Claro. Pero acá no es solamente lo físico, sino el trauma que le queda a la gente. Porque, ¿sabés qué? Ellos te amenazan diciendo, vamos a volver, no nos entregues a la policía. Y además te queda la sensación que sos vulnerable a este tipo de hechos. Ahora, fíjate, ahí lo van, y lo meten en la casa, se llevaron el auto y lo habían robado todo. Ah, ahí allá dentro de la casa esto. Exactamente. Le robaron 30.000 pesos y 900 dólares. 30.000 pesos es lo que había cobrado por ahí jubilado el hombre. Ahora, ¿te pasa esto? El impacto psicológico de vivir en una situación como esta. Ahí metieron a la vecina también. No, no, la vecina se quedó en el pasillo. Mirá, mientras no nos vayamos de las imágenes, que son como para entender también lo que está pasando, la saludo a Alicia Cross. Alicia, ¿cómo va? Buen día. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Alicia, a ver si te podemos escuchar un poco mejor. Decime, ¿qué nos está pasando? ¿Cuál es el impacto que te queda a la víctima? ¿Y qué está pasando por la cabeza de los delincuentes que ahora toman esta nueva metodología? Mirá, como ya te he dicho en alguna otra entrada que he tenido con ustedes, lo que nos está pasando en la sociedad argentina es que está destruido el contrato social. De manera tal que estas cosas, de signos perversos dentro del accionamiento, es lo que vamos a vivir y estamos condenados a esta situación porque el tema se centra en la pobreza. O sea, la pobreza arrastra todo tipo de agresiones y de respuestas negativas, como la droga, la prostitución, el abuso sexual, la delincuencia. Eso sumado al tema de que hay un conocimiento instalado dentro de la masa delincuencial del garantismo que les asegura la posibilidad de que si llegan a caer presos, bueno, tengan siempre una enormidad de recursos para poder recuperar la libertad. ¿Eso influye, Alicia? Sí. ¿Que ellos sepan que hay una tendencia garantista y que, digamos, no les va a pasar nada? Eso está instalado, Fernando. Eso está instalado y no es de ahora. Eso viene ya funcionando hace muchísimo tiempo y está sentado en esta política errónea de creer de que el delincuente es un individuo al que hay que comprenderlo. Sí, hay que comprenderlo, pero también hay que centrarlo dentro de lo que es la normatividad de su conducta, que por alguna razón ha sido alterada y ha decidido tomar este rumbo, el de la marginalidad. Alicia, el delincuente está seguro que haga lo que haga, nunca va a pagar y que haga lo que haga es barato. Exactamente. Bueno, esto es lo que ha destruido el contrato social al que hacía referencia cuando empezaba a hablar con ustedes. Estar bien haciendo el mal es perversión. Nosotros estamos en manos de una masa perversa, que además está respaldada de alguna manera por la inacción estatal al servicio de contrarrestar estos efectos en beneficio de la sociedad que está siendo dañada. Esto es un descalabro que además está sentado dentro de ciertas medidas proteccionistas y que tienen un sesgo político, que tienen que ver con el populismo. Y bueno, y esto es muy difícil de erradicar. Es muy difícil. Alicia, más allá del desapoderamiento económico, del trauma psicológico que sufre, ¿cómo queda la gente, un vecino como este de La Plata al que le entraron en la casa, la familia que recién veíamos que eran rodeados por cinco delincuentes, ese chiquito que ve cómo llegaba en el auto, que ve que a su mamá y a su papá le apuntaron con el alma en la cabeza. ¿Cómo queda? ¿Cómo sigue la vida para esa gente? Mira, vivir en un clima de terror y de amenaza permanente desde ya promueve la liberación de mecanismos restrictivos dentro de la conducta individual. La gente empieza a funcionar anormalmente por la misma razón de que tiene que encontrar medios de preservación que exigen sus propias posibilidades. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hace el individuo? Se entrega y al entregarse se siente inerme. ¿Por qué? Porque lo que está tratando es de salvar la vida. Alicia, en esta ruptura del contrato social que vos decís, primero lo rompe el delincuente, después lo que puede llegar a suceder o lo que estamos viendo es que la persona que es víctima de esto se empieza a defender de otra manera, empezamos a ver esto que vecinos salen en defensa de otros vecinos ante la ausencia del Estado, gente que empieza a portar armas. O sea, ¿la ruptura del contrato se da en todo, tanto de un lado como del otro dentro de esto o no? Pero por supuesto, o sea, y esto es de vieja data, esto empezó hace muchísimo tiempo y se asienta en un montón de cuestiones, o sea, hace unos 40 años atrás la masa delictual de los robos contra la propiedad estaba basada en el chorrito ese inicial que salía solo, ¿entendés? Salía a lo mejor con un arma de juguete o no y amedrentaba y se llevaba una bicicleta o se llevaba una bolsa de comida o se llevaba algo que estaba al alcance. Eso se fue perfeccionando y se fue agravando con el tiempo y fue creando una masa de la actuación en banda, ¿no? ya con estudios de estrategia con estudios previos de inteligencia sobre la masa vulnerable y eso fue creando Espera, espera no cortes y escuchá compartí con nosotros esto que es la información que nos llega desde nuestro móvil con este tema también las víctimas está Carla Ricciotti nuestra compañera allí en Lomas Carla, buen día Buen día Fernando, Gustavo a todos allí en el piso así que estamos en Lomas esto es la calle Bustos al 2500 acá fue justamente donde estaba esta pareja llegando con su hijito de 4 años anoche fue pasada a las 8 de la noche venían a dejar a la mujer a la mujer que está embarazada de más de 8 meses ya en 2 semanas tiene fecha para dar a luz bueno cuando se estaban bajando le interceptan otro auto y estos 5 delincuentes armados le piden el auto son muy violentos los hacen bajar bueno ustedes lo lo contaban recién con las imágenes que estábamos viendo pero estamos con Natalia que es prima de ella quien la estaba esperando justamente acá en esta casa y se sorprende con toda esta situación no es cierto que les roban el auto de esta manera tan violenta los dejan a los 3 parados acá en la calle después bueno finalmente el auto apareció ya está en poder de la pareja nuevamente pero las cámaras que registran esto son cámaras también que ponen los mismos vecinos cámaras particulares porque no hay cámaras del municipio acá por más que estemos en la esquina prácticamente de una ruta bueno Natalia contanos cómo vivieron este momento anoche hola buenos días y mirá fue todo muy rápido fue un resusto la verdad como vos dijiste mi prima está embarazada y tienen un nene de 4 años que venía con ellos en el auto cuando bueno se le cruza el otro auto mientras ella justo me estaba llamando a mí para que yo baje a abrirle la puerta le digo a mi mamá atendé porque Erika seguramente va a venir y debe ser ella la que está llamando mi mamá lo atiende hola cómo estás todo bien sí todo bien no llega a decirle que está acá abajo que agarre y empieza a escuchar todo esto de que le piden el auto que se bajen del auto me dice me parece que le están robando le digo pero están abajo me dice no sé se cortó la llamada yo agarré bajé rápido las escaleras cuando bajé ya no había autos ya no estaban los delincuentes ya no había nadie estaba mi prima con mi primo y el nene estaban abrazados bueno los hice pasar nos contaron que sí que eran como 4 todos armados ella cuando vio el arma se asustó un montón dice agradezco que puedo sacar al nene de atrás es más como que lo agarra así a los tirones lo saca lo baja y bueno después agarré le digo bueno hagamos todo lo que tenemos que hacer llamar al seguro le digo hacer la denuncia porque tiene ¿cómo se llama? tiene un rastreador el auto entonces hizo la denuncia para rastrear el auto y después llamamos a la policía hicimos la denuncia también me tomaron los datos le dejé mi número de teléfono porque les robaron el teléfono a ellos y bueno me dijo si llegamos a encontrar el auto te llamamos a vos bueno le dije está bien y después ellos se querían ir porque quería ir hasta la casa del hermano él para que los lleven a hacer la denuncia a la comisaría que correspondía pero después de esa comisaría lo mandan a la comisaría de la noria porque supuestamente esa comisaría no le correspondía bueno entre ese interín lo llaman creo que del seguro que ya habían interceptado el auto que estaba en la NUS Natalia y bueno van a buscar el auto hola ¿qué tal? si Natalia buen día no estoy escuchando atentamente lo que contás pero mientras estamos repasando la imagen claro fijate tu prima es como decís vos lo arrastra prácticamente de un brazo lo saca por la puerta de adelante al hijo con la desesperación te quiero preguntar Natalia ¿cuántos años tenés Natalia? yo tengo 34 son muy joven o sos joven digo pero te pregunto en el día a día ¿ustedes viven pensando que esto les puede pasar en cualquier momento? y en un momento estás como o sea nunca nos relajamos siempre cuando tenemos a la calle sabemos que hay un riesgo pero bueno obviamente que si uno vive pensando ay me van a robar me van a robar no salí nunca pero si tomamos los recaudos de que por ahí nosotros también tenemos un auto obviamente que cuando salimos con el auto a veces y venimos tarde estamos a la expectativa quién viene atrás de nosotros si hay gente en la calle qué gente hay mi marido se baja abre el portón y yo me bajo cuando bien se sube él al auto a abrir el portón y bien que entra el auto lo cierro pero siempre tratamos de mirar esas cosas y estar atentos sabemos lo de estos robos de auto que te aparecen de la nada te cruzan como le hicieron a mi prima viste que le cruzaron el auto y no tenían o sea no se podían escapar y tampoco iban a hacer algo que pongan en peligro sus vidas la verdad que el papá pensó estuvo muy atento ahí por su mujer que está embarazada por su hijo él agarró destrabó las puertas del auto salió le mostró que no sacó nada del auto les entregó el auto y esperó que baje la mujer el hijo y bueno como tomás llévatelo ya tenés todo hicieron eso agarraron el auto se fueron y ellos se quedaron acá afuera se abrazaron los tres y bueno después hicimos todo lo que corresponde las denuncias la denuncia al seguro la denuncia a la policía ¿tuvieron alguna vez una experiencia tan fuerte o es la primera? no tan así no es la primera además chicos permitan que les interrumpa un segundito si podemos ver con las imágenes que nos muestra el mástil de nuestro móvil de la nación más lo que es el barrio si uno no conoce el barrio es difícil saber para dónde encarar para poder huir hay calles de tierra una ruta que está medio construir no es cierto se está trabajando también acá o sea el barrio tampoco hay que estar atento y fijarse cuando uno llega a su casa cuando entra cuando sale era gente que evidentemente medio que andaba merodeando el barrio también ¿no? si esto acá pasa siempre yo te digo acá tres cuadras sobre escobar bien hacer hay una comisaría que es como que está pintada porque la verdad que no hace nada recién vimos que se asomó un patrullero si bueno a mirar viste y todo esto que ves acá en construcción se arma cuando vienen elecciones votos y todo eso se ponen las filas y empiezan a trabajar pero si no no hay nada terminan las elecciones y así como ves esto vienen sacan todo y chau se termina ahí dejen como dejen o sea terminado el trabajo o no esté terminado lo tapan así nomás y se van ¿cómo sigue tu vida? pero esto es un barrio de nadie así que bueno hacen lo que quieren Natalia ¿cómo sigue tu vida y la de tu prima a partir de ahora después de este asalto? no sé no mirá yo creo que obviamente con todo esto uno va a estar más alerta ya o sea más de lo que estamos más alerta y y la de mi prima también calculo mirá te digo que anoche estaba hablando con la hermana de ella y me dijo que la bebé se movió viste que ya está embarazada ya está a punto de tener ahora el mes que viene y estuvo como con tracciones toda la noche no dejó de moverse la bebé pero bueno calculo que fue todo a base del susto que se llevaron ¿y el nene? el nene la verdad que no o sea como que no tomó no tenía conciencia de lo que estaba pasando Alicia él tiene cuatro años te quiero preguntar mirá perdóname estamos también hablando con Alicia Crosa que es psicóloga especialista en todos estos temas y te quiero preguntar Alicia acá hay toda una familia involucrada ¿no? toda una familia que fue impactada ahora el impacto es muy probable que no sea el mismo sobre el padre familia sobre la madre ni siquiera sobre el chiquito ¿cómo se trabaja esto después de este trauma? a ver si me parece que tenemos algún problema con la conexión bueno se cae un poco la conexión con Alicia Crosa no te escuchamos Alicia todavía pero bueno cuando volvamos a retomar lo interesante es saber cómo poder enfrentar un impacto de esto a ver Alicia ahí a ver si ahora me oye ahí sí perfecto bueno nada las respuestas patológicas de cada una de las personas frente a un episodio de tamaña magnitud de amedrentamiento depende de las condiciones personales previas y además de la edad también no es lo mismo la respuesta que pueda tener un adulto a la que pueda tener un niño porque en el niño se mezcla la magia la cuestión del juego con la realidad y la posibilidad que tenemos los adultos frente a esta situación de inducirle al niño una versión de los hechos que sea lo menos lesiva posible que pueda digamos de alguna manera comprenderlo sin amedrentarlo o sea dibujarle un poco el episodio según la edad que tenga la criatura pero una criatura de 8 o 9 años ya con un desarrollo cognitivo importante ponderable esto por supuesto que lo va a achacar porque tiene la posibilidad de comprender el grado de daño y de agresividad y de peligrosidad en el que estuvo incluido no solo él su familia sí y mientras repaso las imágenes sigo viendo también la actitud de los delincuentes absolutamente desmadrada y es como vos lo decías también ellos se sienten más impunes que nunca ahora igualmente van como más así como se refuerza la gente para cuidarse es como que da la sensación que se refuerzan los delincuentes para atacarte bueno no te olvides que ahí hay un factor que tiene mucho que ver que es la droga la incidencia de la droga que la droga estos individuos no salen así porque sí con un arma solamente salen con alguna otra dosis de algún narcótico que les permite descontrolarse y ser más agresivos a la hora de poder accionar ¿no es cierto? hay casos tremendos vos te acordarás por ejemplo el año pasado el caso de un tipo que se metió en una casa también a donde vivió una señora sola de ochenta y pico de años y después de que cometió el robo la abusó a la señora o sea ahí estamos hablando de una mentalidad perversa totalmente patológica de un individuo que no puede circular libremente por las calles porque eso es un peligro enorme son tipos de tipo que han especiado en cuanto a los valores morales Alicia en el caso de las víctimas ¿cómo se hace para uno tratar de sanar estas heridas? porque a ver a todos queda a mí me ha pasado dos motochorros me han asaltado para sacarme una cadena en la calle yo intenté defenderme pasó esto me pasó hace doce años atrás y yo todavía cuando siento que alguien se me acerca atrás me doy instintivamente vuelta a mirar a ver si esa persona me está queriendo hacer algo ¿cómo hace una persona que es víctima de un delito para tratar de que no se vaya que se vaya esta herida lo más rápido posible? Mirá es muy difícil de superar a mí también me pasó se me metieron acá en mi departamento tres tipos ¿no? estando yo sola bueno por supuesto hace unos 4 o 5 años atrás o sea que no existe una persona que no haya tenido una situación concreta de delito víctima de un delito o amenazada por una situación delictual de la cual pudo zafarse inesperadamente ¿no es cierto? pero la sociedad está muy 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 amenazada vivimos bajo un rigor y una peligrosidad en forma inminente que eso crea una conducta psicológica de prevención y a su vez de debilitamiento ¿no? esta es lo paradojal que se da es decir vos tenés la necesidad de fortalecerte pero al mismo tiempo estás debilitado porque sabés que tu capacidad de respuesta frente a la inminencia de un acto de esta naturaleza siempre es mucho menor porque el individuo tiene un arma y vos no sabés qué destino le puede dar al accionamiento de ese arma entonces frente a esto el defender la vida se impone y defender la vida se impone como un acto inmediato que reduce los efectos de defensa bueno pero uno se alunda totalmente Alicia lo que yo estoy viendo en los últimos hechos es mira la familia que veíamos recién le entregó todo no se resistió sin embargo a veces te matan también aunque no te resistas bueno todo depende ya te digo depende del tipo que te entra en la casa si el tipo entra totalmente dado vuelta bueno ese tipo no tiene cálculo o sea tiene una necesidad de agresión que supera el acto mismo que es el robo es el robo y lo que viene después es la bronca es el odio social es todo lo que está inoculado a eso iba mirá me diste el pie la cárcel aumenta aumenta ese resentimiento la situación que estamos viviendo hoy aumenta ese resentimiento del delincuente por eso estamos viendo hechos cada vez más violentos pero totalmente esto es la descompaginación es lo que hice referencia al inicio de hoy esto es el resultado de una descompaginación de los valores dentro de la sociedad la sociedad está absolutamente patologizada y no hay medidas reparatorias para esto que no sean las que tienen que devenir del lado de la economía la economía se ha desorganizado de tal manera que ha generado una masa de gente que no tiene acceso al trabajo no tiene acceso no tiene acceso laboral entonces sale a lo que puede sale a lo que puede Alicia espera dame un minuto porque tenemos una información insólita insólita primero la despido a Carla Ricciotti a nuestra compañera que está allí con Natalia y a quien le agradecemos también gracias Carla hasta luego hasta luego Alicia dame un minuto tenemos una información urgente un episodio sobre otro episodio vamos con un móvil a un lugar donde se produjo un hecho y mientras tanto se produce otro Ignacio buen día qué tal buenos días Fernando estamos trabajando en Villa Madero nosotros nos acercamos acá para hablar acerca de la inseguridad que vive un barrio que está marcado por la presencia de delincuentes motochorros autos robados y salen a delinquir por el barrio juntamos a todos los vecinos para que nos cuenten la problemática que están viviendo vamos a girar la cámara hace 5 minutos nada más hace 5 minutos nada más en esta misma calle a 100 metros un motochorro con otro delincuente a bordo de una moto le robaron a una chica que tenía el celular en la mano me contaba una de las vecinas estamos hablando son las 11 y media de la mañana me contaba una de las vecinas que habló con la muchacha a la que le robaron que estaba tan sorprendida que se dio cuenta que la habían robado después de que había entregado el teléfono la encararon muy violentamente le arrebataron el teléfono la empujaron y siguieron camino ¿por qué estamos nosotros acá Fernando? ¿por qué vino la nación más hacia Villa Madero en el medio de la matanza simplemente porque un raíz delictivo le ha costado estar internado a un camionero quien el martes por la tarde asistió a una mujer que estaba con su hija cuando dos delincuentes a bordo de un auto de color gris marca Volkswagen le querían robar a esta mujer con su hija bueno el camionero intercede tenemos las imágenes las podemos ir compartiendo el camionero intercede no sea bajarse del camión que uno de los delincuentes le dispara dos veces uno de los disparos le pega en uno de los genitales la última información es que está internado en el hospital Santoshani no sabemos bien en qué estado se encuentra pero es grave estamos esperando confirmaciones acerca de cómo está la salud de este hombre pero estos delincuentes no contentos con haberle disparado a un camionero siguieron por esta misma calle nosotros estamos trabajando justo en la calle Olavarría siguieron por esta calle y le robaron a un kiosco a una florería a una librería a una persona que iba caminando todo con el mismo vehículo auto que habían robado también en la matanza en este momento lo del camionero estamos viéndolo justo ahí estamos viendo exactamente se puede ver como el camionero llega a la esquina y finalmente quiere interceder si a ver se interpone con el camión y le disparan cuando él estaba arriba del camión ahí están asaltando a las mujeres vemos la imagen ya más enfocado en el hecho esto es sobre la vereda sobre la vereda y esto fue en Coronel Domínguez y Cusco después de robarla el delincuente se quiere volver al auto exactamente y el camionero que estaba llegando ve la escena ahí vuelve ahí está volviendo ahí pasa por adelante del camión y el camionero fijate les dice algo y le dispara y se van directamente acá está la imagen mirá de vuelta Coronel Domínguez y Cusco ahora nosotros vamos al lugar por este episodio que quedó registrado que lo registramos de vuelta baja del auto el delincuente roba a esta chica que está sobre la vereda el camión advierte todo eso el camionero estaciona su vehículo y le disparan yéndose y el hombre pelea por su vida ahora mientras estábamos reconstruyendo esta historia juntando a los vecinos para que digan lo que están viviendo mientras estábamos en la previa para salir al aire le roban a una chica a metros de donde está todo esto exactamente tal cual bueno escuchemos a la gente Ignacio bueno mirá son debemos tener 15 personas aquí son todos trabajadores todos tienen sus comercios llevan años viviendo acá tenemos a Camila quien es la dueña de la librería donde entraron estos delincuentes que le dispararon al camionero y además también bueno tiene el retorno para que le puedan hacer todas las preguntas que quieran pero lo primero que te pregunto Camila es si Villa Madero es zona de nadie la verdad que sí es zona de nadie lamentablemente acá cada rato están robando y ese mismo día hubo mínimo 15 robos 15 robos con el mismo auto hoy mismo una promotora de Quilmes nos dijo que en Villa Celina ese mismo día habían robado con el mismo auto en un local ella estaba ahí y entraron a robar contame cómo entraron acá a tu local y acá nosotros abrimos 7 y cuarto y eran entre 7 y 20 y 7 y 25 de la mañana está haciendo doble fila el auto bajó el muchacho que no debe tener 20 años entró como un cliente entró adentro del local ella estaba trabajando mi mamá en la computadora lo primero que le pide el celular y la plata y directamente se llevó en la caja directamente el celular y se fue dejó la caja registradora arriba del auto y justo venía una mamá caminando mirá justo está acá y le robaron a ella y se fueron ah le robaron ahí hay una víctima del robo Celina claro mirá acá tenemos a una persona a ver justo acaba de llegar estás con tu hijo salís del colegio ¿no? ¿cómo es Villa Madero? a vos te robaron el martes sí bueno en realidad no me llevaron a robar porque no tenía nada sí bueno en realidad no me llevaron a robar porque no tenía nada yo lo dejaba a él en el colegio y volvía yo no traigo el celular porque ya sé cómo es tenía las llaves nada más así que pasaba yo vi que salió alguien con algo al coche dije habrás comprado carpetas viste cuando vos estás en bueno paso sale uno me viene de frente dame el celular no lo tengo no lo tenía esos unos descarados porque te vieron caminar y te quisieron robar a vos también venían de robar en la librería y te quisieron robar a vos también me agarraron justo acá me agarraron yo no lo tengo bueno me palpó así un poco no lo tengo no lo tengo